Hago, Hacemos, Haces es un método probado para ayudar estudiantes a aprender y practicar nuevas habilidades. Vamos a ver cómo funciona. Como por ejemplo, vamos a ver cómo una madre pájaro enseña a sus bebés cómo volar. Ella sigue el método de Hago, Hacemos, Haces. La madre pájaro es la maestra y los bebés pájaros son los estudiantes. El primer paso es Hago. La maestra demuestra la nueva habilidad. Ella está enseñando y explica el proceso a los estudiantes. El maestro puede enseñar la habilidad. Unas cuantas veces para asegurarse que el estudiante entienda. El nuevo paso es Hacemos. La maestra y los estudiantes practican las nuevas habilidades juntos. Aquí es donde pasan la mayoría del tiempo. Ellos practican la habilidad juntos hasta que los estudiantes parezcan seguros sobre el proceso. El tercer paso es Haces. Los estudiantes practican la habilidad por sí mismos. El método es una manera muy eficaz de ayudar a sus estudiantes a construir gradualmente la confianza a medida que aprenden y practican la nueva habilidad. Más que simplemente un método de enseñanza, este es un patrón que puedes seguir siempre que enseñas algo nuevo. El método es un método de enseñanza, este es un método de enseñanza, este es un método de enseñanza. El método es un método de enseñanza, este es un método de enseñanza, este es un método de enseñanza.